¿Unos tenis? ¿Casamos con los tenis? Va. ¿Qué onda? Bienvenidos a todos ustedes. El día de hoy nos dieron ganas de hacer unos tenis. Es algo que nunca hemos hecho. Aquí están ya. Quédense para ver qué tal nos salen. Yo soy Daniel y esto es DTF México. El primer paso es preparar un archivo para impresión en DTF. Recuerda que tu diseño debe tener una calidad de 300 píxeles por pulgada. Si no sabes cómo se hace, tenemos tutoriales. Aquí abajo te dejo los links para que vayas a ello. Listo, ya tenemos el archivo. Ahora sí, vamos a la impresión. Los plotters de impresión DTF cuentan con dos cabezales. Uno para los colores CMYK y otro para blanco. Lo primero que se imprime es el color para posteriormente agregar la base de tinta blanca. Esta base es lo que permite que la impresión se pueda aplicar a cualquier tela sin importar si es de color claro u oscuro. Una vez que termina la impresión, ingresa al horno, donde antes de entrar en calor, se le agrega un polvo adhesivo a las tintas. Este polvo tiene la función de ayudar a adherir la tinta a las prendas. El siguiente paso es ingresar a la zona de calor, donde las temperaturas rondan entre los 130 y 150 grados centígrados. A estas temperaturas, el adhesivo se funde con las tintas, creando un curado perfecto. Para finalizar, la impresión se va enrollando de manera automática. Esto nos permite imprimir de manera continua. Recuerda que en DTF México contamos con servicio de impresión por metro. Contáctanos en nuestra página web. Te dejo el link en los comentarios. Ya tenemos nuestra impresión DTF. Está al revés. Ahora sí llegó mi parte favorita, la parte de aplicarla en los tenis. Vamos a ver qué tal quedan. Ya tenemos todo preparado para personalizar nuestros tenis. Quedamos ocupar, obviamente, nuestros tenis. Nuestra impresión DTF, cinta térmica y una plancha. Lo primero que tenemos que verificar es que nuestra impresión coincida con el área que queremos personalizar. En este caso, queremos poner esta palabra aquí. Y como previamente ya los habíamos medido, pues la verdad es que se coinciden. Para que la impresión se quede fija allí, lo que vamos a ocupar es un poco de cinta térmica. De esta forma, vamos a poder plancharlo mucho más fácil. Ahora sí, así es como se debe de ver. Vamos a aplicar calor para transferir la tinta del papel hacia el tenis. Vamos a prender esta plancha. Perfecto, pues ya tenemos la plancha caliente. Así que vamos a aplicar calor con cuidado. Y pues hay que poner presión. Aproximadamente unos 15 segundos. Igual le pueden pasar más veces. Listo. Con eso es suficiente. Vamos a esperar a que se enfríe. Y a retirarlo. La verdad es que va quedando muy bien. Este fue el resultado. Le damos aquí a hacer un acercamiento ahorita por si no se ve bien en cámara. Y pues vamos a continuar con esta parte del tenis. Pues listo. Ya tenemos aquí nuestros tenis ya terminados. Aplicados con ya el DTF. En lo personal me gustaron muchísimo. Creo que es algo que va mucho con mi estilo. Ya dependerá de cada persona lo que le quieran aplicar a sus prendas. O en este caso a sus tenis. Como recomendación adicional aplicar DTF en estas zonas que tienen como bordes es más complicado que eso de las partes lisas. La parte a la que me refiero es justamente esta. Aquí sí tomó la forma pero al momento de plancharlo y aplicarlo la verdad es que sí fue más tardado. Entonces es algo que tienes que tomar en cuenta al momento de adquirir tu calzado. Ahora sí los voy a estrenar. Listo. Esto fue todo por el día de hoy. Los esperamos en los siguientes videos. Se vienen cosas muy chicas. No olviden seguirnos. Suscribirse. Darle click a la campanita. Y bueno aquí vamos a ponerlos en las redes sociales para que vayan a visitarnos. Hasta luego. Bye.